El Comité Orgullo Diverso de Apisaco anunció la segunda marcha de la comunidad LGBTTIQ+, a efectuarse el 25 de mayo en el municipio Rielero. En este marco están programadas diversas actividades que comenzarán el 11 de mayo con la coronación de sus reyes Yajani Dalet y Gustavo Ángel López. La presidenta del comité, Michelle Rivera Quintanilla, indicó que con estas acciones promueven la diversidad, la libertad de expresión, así como la inclusión social y laboral. Mira, buscamos visibilidad, buscamos que la gente sea más incluyente en cuanto a los trabajos, en cuanto a la salud, porque si bien es cierto que nosotros como mujeres y hombres trans nos presentamos a solicitar trabajo y somos muy cuestionados del hecho de que traigo documentos de mujer, perdón, de hombre y pues resulta que mi estética es de mujer. La marcha pacífica comenzará en el Boulevard La Libertad, en la esquina con calle Cuauhtemo, y se dirigirá al Parque Cuauhtemo, donde habrá actividades culturales, módulos de salud, de derechos humanos y del registro civil. En el evento participará la activista Muche Oriunda de Oaxaca, Marvin conocida como Lady Tacos. Buscamos concientizar de una forma pacífica, porque si bien es cierto que hace 20 años que iniciaron aquí en Tlaxcala los movimientos, pues nos juntábamos 10 personas, y hoy día cada vez somos más y más los que tienen el valor de salir a la calle a gritar y a mostrarse tal como son, y nos llenamos de orgullo con nuestra bandera. Para esta ocasión esperan reunir a más de 1.500 personas de la comunidad LGBTIQ+. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.